Y vamos a segregar lo que fue la entrevista. Por un lado, vemos que Sánchez en el ombliguero estuvo como Pedro por su casa. La verdad que Pablo Motos se le gripó la moto y ni trancas ni barrancas pudieron hacer frente al torbellino Sánchez. ¿Qué es lo que pasó en esa entrevista? Por lo primero de todo, se habló de las elecciones en veraniegas. Y miren lo que dijo Pedro Sánchez. He decidido convocar elecciones en la semana favorita de los españoles para irse de vacaciones, que es el 23 de julio. Son 12 millones de personas que están fuera de su hogar y unos 40 grados de temperatura de media en España. ¿Usted no cree que eso puede cambiar el resultado de las elecciones? No, en absoluto. A ver, ¿cuántas veces, Pablo, no habéis criticado a los políticos por no asumir sus resultados electorales? Yo lo hice el pasado 28 de mayo. Lo hice no porque el Partido Socialista hubiera tenido una erosión electoral muy significativa, sino que retrocedimos mucho institucionalmente como consecuencia, uno, de una hipermovilización que hubo por parte del Partido Popular y también de Vox y, lógicamente, electoral. Y dos, porque hubo una fragmentación a la izquierda del Partido Socialista que ahora, afortunadamente, Yolanda ha vertebrado en torno a su mar. Pero el hecho cierto es que el 28 de mayo yo tuve claro, vi claro, que España necesitaba cuanto antes tener unas elecciones para clarificar cuál es el rumbo que va a tomar durante... Presidente, ¿qué le costaba a usted? Pues ahí lo tenemos, amigos. Le llegaron a decir al señor Delval que eso era un fraude. Ante eso, Pedro Sánchez llegó a decir que eran acusaciones muy graves. Y ojo que, claro, el 23 de julio van a ser unas elecciones donde va a haber mucho voto por correo y, sobre todo, va a haber unas altísimas temperaturas. ¿Qué es lo que hizo el señor Sánchez? Justificar que el 23 de julio iba a haber elecciones igual que las elecciones que convocó el señor Feijó en Galicia. Claro, sin decir el señor Motos que no se pudieron celebrar en abril, en el año 2020, por una sencilla razón, porque había una pandemia, señora Tomás. Bueno, precisamente hace referencia a la hipermovilización que hubo del centro derecha en mayo, que es lo que quiere que no suceda en las próximas elecciones generales. Y por eso las ha puesto el 23 de julio, a ver si consigue que la gente no salga a votar masivamente. Precisamente, si no somos tontos y ya lo hemos entendido. El 23 de julio tiene todo el argumento de Sánchez para ver si vota menos gente y así consigue quedarse. Si se lo dice él mismo. Pues ahí tenemos la estrategia de Pedro Sánchez, amigos. Sobre todo, convocar rápidamente elecciones para pillar los pactos entre el Partido Popular y Vox, para estigmatizar al Partido Popular con respecto a Vox, que si llega a la ultraderecha, y por otro lado, pues también pillar con el pie cambiado a la ultraizquierda, como así ha sido.